Los teléfonos inteligentes nos están dominando y prácticamente ninguna persona joven o relativamente joven puede vivir sin un smartphone, ya que son parte de nosotros. También la tecnología en los teléfonos va evolucionando con el paso del tiempo, hasta llegar al punto de ver un teléfono sin bordes o con los laterales curvos, o incluso ver un teléfono con 8 GB de memoria RAM, algo que hasta la fecha no se ha visto pero que en el próximo año, eso será la RAM que montará muchísimos teléfonos inteligentes de gama alta. Hablando de Apple, el nuevo iPhone diseñado para el décimo aniversario necesita ser espectacular, y en este video te diré el top 8 rumores más impresionantes sobre el iPhone 8. ¡Vamos para allá! Rumor número 8 Se dice que los próximos iPhones no se llamarán iPhone 7S o 7S Plus, sino que el nombre oficial será iPhone 8. Esto es algo un tanto extraño que Apple nunca ha hecho, pero también eso significa que el próximo iPhone 8 será completamente diferente a los anteriores, ya que Apple está enfocada en recuperar a todos los fanáticos que han perdido, debido a que los últimos iPhones son prácticamente los mismos en cuanto a diseño. El número 7 Otro de los interesantes rumores que parece que con el paso del tiempo será una realidad, es que el tamaño de las pantallas de los nuevos iPhones crecerán. Ese rumor está corriendo por las redes desde que el iPhone 7 se puso a la venta, en el pasado mes de septiembre. Y es que el tamaño de la pantalla del iPhone más pequeño crecerá de las 4,7 pulgadas hasta las 5, y la versión Plus aumentará las 5,7 pulgadas con las que cuenta actualmente, hasta más o menos 5,8 o 5,9 pulgadas. Por lo que si el rumor es cierto, veremos un gran aumento en las pantallas del iPhone 8. Rumor número 6 Desde que salió a la venta el primer iPhone, nunca hemos visto que Apple haya decidido sacar hasta 3 móviles al mismo tiempo. Y el siguiente rumor apunta que finalmente Apple sacará un móvil con 3 variantes. El primero sería el básico de toda la vida, que es el más pequeño, y el Plus, que sería un poco más grande, y el último es el Pro, que es el más potente de las 3. Eso es algo que se hace muy seguido en Android, y el rumor sinceramente parece muy real. Y creo que por primera vez, veremos un móvil de Apple con hasta 3 variantes. El número 5 La carga inalámbrica desde hace mucho tiempo está haciendo de las suyas en Android. Ustedes saben que, aunque tal vez muchos no lo acepten, Android la mayoría de las veces innova primero que Apple, por lo que después de que la carga inalámbrica tiene varios años en Android, ahora es que suenan los rumores sobre su llegada a iOS. Lo que Apple propone en cuanto a la carga inalámbrica es que añadirán un cargador de inducción, muy parecido al que utilizan actualmente los relojes inteligentes. También se está rumoreando que sería un sistema de carga inalámbrica de larga distancia, algo que está un 80 o 85% descartado, y si eso llegara a suceder, sería un hito en la industria tecnológica sin duda alguna. Rumor número 4 El iPhone 7 Plus es uno de los teléfonos más bellos del mercado actualmente, debido a las muchas características exclusivas que posee. Una de esas características es su grandiosa cámara de doble sensor, con la que nosotros podemos sacar fotos muy buenas. Y es que según los últimos rumores, sobre la compañía de la manzana apuntan a que todos sus móviles contarán con una cámara dual y 3D. Y si los rumores no son mentira, Apple estaría considerando incluir la cámara dual LG y Notec en todos sus móviles de nueva generación, que incluyen tanto los iPhone como los iPad. Pero todavía no se conocen cuáles serían los planes de Apple con esta nueva tecnología 3D. Tal vez esté relacionada con el reconocimiento de objetos o algo por el estilo. El número 3 Este rumor se escucha muy poco, pero se dice que Apple sacará el iPhone 8 con una pantalla sin bordes, algo que hemos visto en teléfonos como el Sharp, Aquos o el más reciente Xiaomi Mi Mix. Es un rumor que es poco probable que se cumpla, pero si Apple pone la pantalla del iPhone 8 sin bordes, sería una gran novedad. Y finalmente Apple llamaría la atención después de tanto tiempo que no lo hacen, ya que, como ya dije, los diseños de los últimos móviles de, bueno, de Apple, han sido muy repetitivos y muy criticados. Rumor número 2 Este es uno de los rumores que, siendo sincero, parece que es mentira de lejos. Lo digo ya que no creo que Apple quisiera en este momento implementar esta tecnología en el iPhone 8. Estoy hablando de la pantalla curva, esa tecnología que Samsung implementó en sus teléfonos de gama alta hace algunos años, y una tecnología que últimamente se está convirtiendo en una costumbre. Ver los diferentes teléfonos de gama alta con la pantalla curva, sería algo sumamente espectacular. Ver el nuevo iPhone 8 con la pantalla curva, eso es algo que, de momento, a corto plazo, bueno, no lo veremos. Pero nadie sabe si en un futuro Apple renueva sus iPhones con la pantalla curva. El número 1 Uno de los rumores que, sinceramente, no es nada nuevo, es que el botón Home de toda la vida finalmente desaparecerá. Y es que este rumor cobra mucho sentido debido al avance del botón Home en el iPhone 7. También uno de los elementos que más ha dado problemas a, bueno, a Apple, es precisamente el botón Home de los anteriores iPhone, ya que se estropean fácilmente. Como todos saben, los últimos iPhone 7 no tienen un botón mecánico, no tienen un botón mecánico, sino que usan un botón táctil. Aunque este está separado de la pantalla con una pieza externa, que es además, que es además la que incorpora el lector de huellas dactilar. Este botón ofrece la sensación de un clic físico gracias al motor áptico. De esa manera, el botón Home y el lector de huellas están separados de la pantalla. Pero eso no es todo, ya que diciéndolo de otra forma, es un botón de inicio sin ninguna pieza física que lo separe del panel frontal. Este concepto propone un teléfono aún más fino, y si es para que el próximo iPhone sea más elegante y más bello, entonces que eliminen el botón Home. Bueno chicos, lamentablemente hasta aquí ha llegado este video. Díganme en los comentarios cuál de los rumores que mencioné ustedes piensan que es el más espectacular y genial de los rumores. Así que bueno, nos veremos en un próximo video. Adiós. Adiós.